¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues ya estamos aquí presentes. Ustedes y yo ya llegamos. Tarde, pero sin sueño. ¿Las escaleras? Ah, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué puedo poner aquí? Buenos días. ¿Qué calor? Ahora sí que llegamos barriendo la vas, pero... Pero llegamos. Y bueno, pues ya aquí vemos cómo está el profeta trabajando. Ya nada más esperamos que nos dé un poco de tiempo. Mientras dejen, les enseño nuestras instalaciones que están muy coquetas. Y bueno, llegamos después de una larga travesía. Espero que al igual que yo, ustedes también lo disfruten. Bueno, pues el reto que se... Que se acerca. El reto es grande. Pero de eso se tratan las competencias. Que siempre vayas a más y más y más y más y más. Si quieres ser bueno en algo, tienes que exigirte a ti mismo. Y obviamente te encontrarás en el camino con gente que también va a estar... Que también va a estar queriendo llegar a lo más alto. Pues obviamente la competencia es férrea. Y en esta ocasión, pues no es la excepción. Porque el campeón invicto sí trae con queso, ¿eh? Pues nada más y nada menos es invicto. Nomás échenle. Entonces sí es... Sí es muy trascendental este reto que se avecina. Aquí para el retador. En mi opinión, pues bueno, es una de las... Es el primer mexicano nacido y criado aquí en México. Al cual se va a enfrentar el campeón. Y ahorita les comento otra cosita.